El alba mi amigo del amanecer, temprano el ganado tengo que atender, pocas diversiones, bastante que hacer, rutina diaria, querer es poder. La nieve de enero, las lluvias de abril, el sol de verano tengo que sentir, porque hombre de campo me hicieron a mí. Hola amigos, de nuevo con ustedes en un programa de ganaderos en su hábitat. Un programa que lo vamos a realizar en el pueblo de Las Presillas, municipio de Puente Viesgo, y que lo vamos a hacer sobre la raza parta de montaña. Raza que yo la tengo gran cariño, raza que fue conocida toda la vida en Cantabria como ratina, y también raza que fue de las primeras que se importaron, de las primeras razas que llegaron de otros países aquí, a la comunidad. Teníamos la frisona, teníamos la pinta, y comenzó hace muchos años a llegar esta vaca. ¿Y por qué la tengo gran cariño? Bueno, y la gente que es de mi edad y más, pues porque era una vaca que hacía dos funciones en la casa. Realizaba los trabajos, las labores, tanto de arar, como de abonar, como de meter hierba. Era una vaca que se la utilizaba para uncirla, y al mismo tiempo su leche era extraordinaria, mucho mejor que lo de cualquier otra vaca. Por lo tanto, y además su nobleza. Por lo tanto, lo he dicho, hago el reportaje con mucho cariño, y ya paso a invitar a los invitados, a presentarlos los invitados en el día de hoy, que son los titulares de estas vacas que vamos a seguir. A mi derecha, Cristian, que ya lo conozco de otros reportajes. Cristian, buenos días. Buenos días, Tomás. Estuve contigo hace un año, han cambiado muchas cosas, iremos hablando de ellas, ¿no? Sí, han cambiado... Algunas malas, como lo del mosquito de la temporada pasada. No, la temporada pasada y esta, que ya está otra vez aquí. Vamos, aquí en la zona de Puente Viesgo no, es más la zona de La Vega, Toranzo, y esa zona. A ver si no viene para acá. Que respete a esta zona y a todas. Y a mi izquierda, que sí que lo conozco de vista, pero no sé su nombre. Izan Buenaga. ¿Cómo? Izan Buenaga. ¿Izón? Izan, Izan. Ah, Izan, Izan. No, es que no había oído nunca ese nombre. ¿Ayudas a Cristian? ¿Tienes tú también vacas? No, yo no tengo. Yo solo vengo a ayudar a mi tío cuando lo... ¿Y dónde vives habitualmente? En los Corrales de Vuelna. ¿Y te gusta el tema de la ganadería o vienes por pasar? Sí, me gustan mucho los animales y las vacas. ¿Sí? Sí. ¿Tú crees que cuando pasen unos años vas a tener ganado o te vas a dedicar a otra cosa? Sí, me gustaría tener alguna vaca. ¿Te gustaría? Sí. ¿La raza que tiene Cristian, te gusta? Sí, es muy noble. ¿Sí? Sí. ¿Más que otras rojas? No conozco muchas, me gusta la de mi tío porque siempre son muy nobles con mi tío y digo yo que conmigo también los irán. Bueno, muy bien, me parece muy bien. Pues Cristian, si te parece, vamos a no quitarle minutos al programa y creo que tienes además que cambiar algunas de finca, ¿no? Sí, luego estas no, las de abajo, las vamos a cambiar a una finca, el crío yo solo, a ver si sale bien grabado. Sí, hombre, claro que yo me voy a esmerar, ya te he dicho el cariño que la tengo a esta raza, por lo tanto voy a intentar que... Además hay mucha gente que ve el programa que me dice Tomás, por favor, más pardas, más pardas. Entonces, que es que pues se las llama ahora y que es, por lo visto, su verdadero nombre. Bueno, pues sin pérdida de tiempo, cojo cámara y sigo a estos dos jóvenes, en principio a grabar unas vacas que tenemos en una finca aquí y luego a otras que las van, como dirían los paseos, a mudar de una finca a otra. Así que vámonos a ello. Bueno, pues ya estamos en la finca y estamos viendo vacas adultas, también algún ternero. Cristian, terneros, machos que vas a vender, alguna hembra que vas a reponer. Hembras que van a reponer, esa novia, luego una jatuca pequeña y luego los otros son terneros. Hay dos que son mellizos y uno que viene cruzado de limusín. Y mira, si te fijas, esa novia anda comiendo las ortigas. ¿Comiendo ortigas? Sí, esta suele comer de pinadas, le suele comer a punta. Y allí donde está aquella vaca del campano, eso lo hemos cogido el criollo con el dalle y lo hemos cegado esta mañana y las van comiendo. Unas desegadas y otras, como puedes ver, mira. Ya, pero nunca me había fijado yo que las vacas comían a las ortigas, sino que en el prado que las metes y hay ortigas, las dejan. Dejan el corro donde están las ortigas, suelen dejarlo. Mira, pues ahí puedes ver que mira las mías. Madre mía. Y el toro, todas. Nada más que unas hay que cegarse y otras no. Vale, vamos a acercarnos un poco. Bueno, Tomás, como te dije en el último reportaje, yo ya las tengo todas con cartas, metidas en cartas. O sea, todo lo que tienes está con cartas. Sí, todo. Cuesta mucho, imagínate que comenzaste, no lo sé cómo comenzaste, comprando sin carta. Sí, ya siempre sé. ¿Cuesta mucho el meterte luego y hacer carta? No. ¿Es costoso? No, no es costoso. Y además este año... ¿Económicamente tampoco? No, económicamente... A ver, hay otras razas, otras asociaciones que son más caras. No sé, es que no sé. La mía, pa' mí no es caro. ¿Cuánto cuesta hacerle la carta a una vaca? A ver que tiene carta. A estas no llega 5 euros. Ah, bueno, no es nada, hombre. Pero claro, porque esta raza, este año la van a poner como raza en peligro de extinción en el gobierno de España. Pero si hay muchas, ¿no? Pues han pasado que hay muy pocas, que la gente ha tirado por otra raza y hay pocas. Y hemos creado, otros dos amigos y yo, una asociación, asociación cántabra, raza parda de montaña. Sí. Pa' gente de aquí. Pa' que se apunte, porque hay mucha gente que tiene... Pero solamente se puede apuntar gente de Cantabria. Sí, de Cantabria. La que hemos hecho nosotros de Cantabria. Es que hay mucha gente, por ejemplo, mi padre. Mi padre tiene esta y otra. Tiene dos. Pues él no va a pagar una cuota y todo el rollo. Y nosotros estamos haciendo esta asociación pa' que le parezca más económica a la gente. Porque el que tiene dos, la suele tener muy buena a capricho. Y pa' que se apunte y no se pierda esta raza, que es una pena que se pierda esta raza. Otra cosa, Cristian. Imagínate que tú tienes una vaca que la acabas de comprar, la traes y no tiene carta. El hacerle carta, ¿te viene alguien a mirar su sangre, medidas? Sí, 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 no. Yo aquí... ¿Cómo funciona? Esto está todo calificado. Aquí viene el veterinario de la federación en la que yo estoy, que ha venido hace dos o tres meses. Y te califica mayores de dos años. Por ejemplo, me ha calificado el toro, esa novia que ahí hay, esa otra vaca que tiene ahí una jata, la de los mellizos, de aquí casi todas me las ha calificado. Y viene, te las califica, te saca sangre para comprobar la sanguinidad del animal, que sea puro, que no sea mixto. Y si yo lo compro, por ejemplo, de una cuadra que no tiene carta, me da una carta auxiliar. Entonces no es la carta a carta, pero me da una carta auxiliar. Que ya después, por ejemplo, por decirte, esa novia que tenga una carta auxiliar con el toro que yo tengo, que el toro tiene carta a carta, pues ya después las crías, las descendencias que tengan esos dos, ya van a tener la carta. Bueno, que tampoco es muy complicado entonces, ¿no? No. Económicamente no. Económicamente no. Y burocráticamente en papeleo tampoco mucho, ¿no? No, en papeleo tampoco. Es perder un rato, una mañana. Oye, ¿y ventajas de tenerlas con carta? A la hora de vender, ¿se venden mejor, se venden más caras? Pues a la hora de vender, pues yo ya hace un par de años vendí una, y claro, para una nueva incorporación, y pues a 1.800, porque el gobierno les da una ayuda, una cierta cantidad. Teniendo carta. Teniendo carta. Y si no la atribuera... Teniendo carta les dan hasta 1.800. Sin carta, el gobierno les da hasta 1.200. Ajá. Muy bien. Nos matemos un poco entre ellas, que veo el toro aquí muy cerca, también comiendo ortigas. Ahí le tiene. Luego te dirán que es que las tengo yo muy esclavas. Pues no, la verdad es que, bueno, se da habitual, pero no las había visto nunca comiendo ortigas. El toro y otra novilla las comen de pinadas, como estás viendo. Y luego las otras, si te fijas, pues había corros por ahí, los hemos ido llegando con el dahi y las comen. Háblame un poco del toro. ¿Las tiene...? El toro tiene 3 años, va a ser 4 en marzo, y me la han calificado como, vamos, lo más de lo más. De 100 puntos, que es solo la calificación, hasta el máximo, 1.91. Porque bien, ¿no? Yo no me esperaba tanto, pero bueno. El calificador le gustó mucho, dice que es muy bueno, muy noble. Y claro, ve las genéticas que trae y... Aquí en Cantabria puede que tengas razón de que haya bajado la población de esta especie, de la parda, de la rotina. Sí, porque mucha gente se ha tirado a limusín, a otras razas. Bueno, hay una zona de Cantabria que es Líbana, que ahí se sigue manteniendo. Ahí hay unas manadas buenas de partas. Hombre, es que Líbana es la cuna de ellos, como quien dice. Y luego hay otra zona, que es al norte de Burgos, de Palencia, al norte de Palencia, una zona conocida como la Pernía, que abarca, hay pueblos como San Salvador de Cantamuda, Camasobres, bueno, una serie de pueblos por ahí, que hay cantidad de ellas. Ahí se sigue manteniendo esta raza. Y ojalá que te confundas y que no sea una vaca ya en periodo de extinción, sino todo lo contrario, que vaya en auge. Cristian. Dime. ¿Es normal la capa del toro que sea más oscura que la de las vacas? Bueno, hay de todo. Bueno. Hay toros oscuros, vacas oscuras. La parda, parda antigua, es la oscura. Pero todas las que veo tuyas, aquí son mucho más claras todas que el toro. Sí. Son todas mucho más claras. Las que tengo más o menos oscuras, mira, por ejemplo, esa es hija del toro, y esa ya viene capa oscura. Es hija de este toro. Es hija de este toro, que la madre es esa, esa novilla, pero nace con capa oscura. Aquí está el crío que las está echando algo de pan, que todos los días las traemos un poco. Y esta que está aquí ahora mismo al lado del toro, esta me parió dos mellizos de él, que están ahí. ¿Esta a partir de este año dos mellizos? Esta, dos mellizos. ¿Cuáles son? Son los dos a la parte de allá del dimusín. La de la parte de abajo es una jata que voy a criar también. Esa de abajo, más clara, es hija de ella. No, no, la de atrás. No, esos dos, esos dos, los dos de la izquierda. Sí, sí, los dos que estoy cogiendo ahora. Esos dos son mellizos. ¿Y son macho y hembra? No, son dos machos. Machos. Parió dos machos. Y la de abajo clara que has dicho tú, esa es una jata de aquella vacuna, que es la más blanca que tengo, la más clara. De esa que vas allí. Sí, de esa. Esta vaca le presciende de llévanas, de las cuatras de la vaina. Si a ver lo clara que es la vaca, pues la jata ya estás viendo que se está empezando a oscurecer toda la parte del lomo. Por el toro, ¿no? Sí. A mí me gustan así, más oscuras. Que tengo, es que hay que tener un poco de todo, porque hay gente que las quiere claras. Luego oscura, pues yo tengo un poco de todo. Luego en el otro prado, tengo dos que son más oscuras. ¿Qué número de cabezas tienes, Cristian? Ahora entre todo 18. 18, pero tienes otro trabajo, ¿verdad? Sí, trabajo en Santiago de Toranzos. Ahora, o sea, que para tener otro trabajo, yo creo que el número que tienes es el adecuado, ¿no? Si tuvieras más, estaría muy... Por tener, puedo tener alguna más. Lo que pasa es que no pongo más por el terreno. Hasta que no consiga algo más de terreno, no pongo más. Porque lo que no voy a hacer es comprar el... Comprar las comidas para ellos. ¿Qué pasa? Me has dicho la edad del toro que se me ha... Va a hacer cuatro años en marzo. Va a hacer cuatro. Ven, toma, anda. ¿Quieres, hombre? Mira, ven. Anda, ven. Bobo, ven. Ven, perdigón. ¿Por qué crees que ha sido el que se vaya la gente deshaciendo de esta raza hasta llegar, como me estás comentando, a que esté en peligro de extinción? ¿Por qué? ¿Cuál ha sido el motivo? Pues el motivo, pues todo el mundo se ha tirado por la raza de Lusina. Y pues ha ido quitando, pues como mucha gente está quitando las pintas, que esta zona, por lo que has dicho tú, es zona de pinta. Y todo el mundo está quitando, pues que es lo que más, lo más comercial. Pero yo, mientras pueda, bueno, no, es que yo si no tengo pardas, no tengo otras razas. Yo estoy muy contento con ellas. Y lo que dices tú, las tenía el abuelo de mi padre, para trabajar las tierras y eso, por aquí, por el pueblo. Y muy contento siempre. Y para mezclar la leche de ellas con lo de las pintas. Incluso en las cuadras donde se ordeñaban pintas, siempre había alguna para mezclar la leche que subiese un poco la calidad de la leche a la hora de venderlo. Para la grasa y eso. Y así lo tenía mi abuela y su padre. Mira qué bonito tenemos ahora aquí todos los terneros. Este y ese son los mellizos. Estos dos de arriba. Sí, aquella jata ya es de cinco meses o así. Este es el que te digo del limusín, que es el único que tengo cruzado. Este de arriba, que va para allá. Sí, este que va corriendo, que es muy lindo. Y luego está esta jata, a ver si se deja grabar un poco bien, para que vea las formas que da el toro. ¿Esta es del toro este? Sí, mira qué forma. Una jata que va a hacer, no llega a tener un mes todavía. Mira qué jata, qué formas atrás. Y bueno, ya estás viendo que mira, el toro, por ejemplo, no solo lo ve conmigo, también con el sufrido. ¿Y le petuto? Sí. Que como puedes ver, en pocos sitios ves un crío pequeño con un toro así tan normal. Vamos, que el toro sea tan noble. Bueno Tomás, pues ahora vamos a mudar a otra finca, a las otras que tengo. Hay una parida, hay dos del año pasado del novillo. Y las vamos a mudar de prado y vamos a hablar allí de ellas. ¿Por qué las tienes separadas de con estas? Porque aquellas yo ya las cuento preñadas. Ah, vale, vale. Y estas han parido hace poco, reciente, por ejemplo, la última jata que has grabado, que te he dicho que tiene cerca un mes, tal. Pues entonces el toro no lo mueve aquí, de la cabaña. Sí, sí, sí. Para que no coja ni otras vacas, ni se pique a escaparse, ni nada. Sí, sí, sí. Y aquella las cuento ya con preñadas y claro, las jatas del año pasado todavía no se las quiero, no quiero arrimárselas al toro y vamos a mudarlas. Esas jatas del año pasado están allí, en la otra finca. Están en la otra finca con las otras vacas que ya están preñadas. Muy bien, pues cuando quieras, vamos, que haya. Pues vamos, vamos. ¿Dónde vas? Bueno, pues ya tenemos ahí como asoman las primeras vacas. Están, como dijimos antes, cambiándolas de finca. Son vacas dóciles, por lo que veo, muy fáciles de manejar. No sabéis andar o qué? No sabéis andar o qué? ¿Qué es lo que te pasa? Chata, ven. Ven, Lissena, ven. Chata, ven, ven. Va, venga, va, va. Ven, ven. Vamos, la onda. Ven, aquí llega, ven, ven. Chata, vamos, ven, ven. Vamos, Lissena. Venga, lana. Ven, ven, Lissena. Ven, ven. Ven, Lissena. Se, go. Venga. 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 Bueno, pues ya las tenemos en el prado. Comida tiene, Cristian, ¿no? Sí, sí, vamos, ándale así. Este año ha venido un año muy bueno. Me comentabas antes que sí que te he pedido tener alguna más, pero lo que te falta son fincas. Yo lo que oigo por toda la Cantabria rural es que hay fincas que la gente ya no tiene ganado y en algunos sitios no tienen a quién alquilarse. En otros hay un ganadero que lo lleva todo. ¿Aquí es difícil? Aquí es difícil. Todo, por ejemplo, todo el ayuntamiento de Puente Viergo, todas las fincas tienen, vamos, hay mucha demanda de fincas. Sí, sí. Porque hay mucha, esta zona es mucha zona de pinta. Sí. Y claro, pues la pinta tienen que hacer mucha comida para ellas, muchas bolas, muchos hilos. O sea que no es fácil. No, aquí en las presillas no. Y si no tienes fincas es más complicado tener ganado. Sí, porque a ver, por ejemplo, yo las podía soltar Aldobra, pero ya es un diario subir todos los días hasta la capilla, allá arriba. Yo prefiero tenerlas por aquí, cerca de casa. Como dices Aldobra, es un, casi, es decir, un puerto, un monte de... Sí, el monte de aquí arriba, pero... Sí, el descajo y tal, y alguna braña. Bueno, Tomás, pues mira, lo que me has preguntado tú de las fincas y tal, este prado, como ves, se tira mucho a bardas, a monte. Pues es un prado que, y mucha cuesta, pues es un prado que la maquinaria no entra, pues mucha gente no le quiere. Y este le llevo gratis por eso, no, este no le quiere nadie. Y gracias a que estén aquí tus vacas, está medianamente limpio, ¿no? Sí, a ver, ya has visto donde hemos bajado, salen ortigas, salen tal, pues coges una mañana un poco el dalle y le pasas con... le pasas el dalle con la fresca y come las ortigas. Las bardas no, pero bueno, bajo otra mañana aquí con el dalle o con la desplazadora y lo limpio un poco y ya está. Muy bien. Eh, mira Tomás, por ejemplo, esa la grabaste tú, esa que está ahí. La primera. Esa la grabaste tú en Castillo Pedroso, parida con... no tenía 20 meses. Ah, de Nani. De Nani en Danievas. Sí, 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 sí. Tiene esa becerra. Se la compraste tú luego. Se la compra a Nani. Y de aquí, la siguiente que está detrás de ella también, que es la galana, y esta otra que es la ligera también. Esas tú esas compra a Nani. Ajá. Y esa jata es de... de la primera que te he dicho yo, de la que grabaste tú cuando hicieron la cesare y todo el rollo. Esta jata es de ella. Sí. Esa jata, el año pasado... Bueno, esa jata, no, esa vaca, la vaca esa, el año pasado casi me la lleva el mosquito. Pero mira, aguantó lo que pudo, que yo pensé que me la llevaba el camión verde, aguantó lo que pudo y mira que jata parió. Sí, sí. ¿Puedo hacer una pregunta? A ver, a ver. ¿Por qué? Repíteme, que no te había oído. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí, cómo no. Me encanta. A los ganaderos es habitual que le pongan nombre a las vacas o es una costumbre de mi tío. Hombre, yo he visto muchos ganaderos en el puerto con 80, 90 vacas y todas tienen su nombre y hay algunos que no, pero yo creo que a la mayoría les gusta poner el nombre. Vale, vale, muchas gracias. ¿No sabías tú si se lo ponían o no? No, no, no lo sabía. ¿Tú cuando seas ganadero, si es que lo eres, te gustaría ponerle nombre a todas? Sí, a nombre le pondría a todas. Le ponías a todas. ¿Qué nombre te gusta para una vaca? Pues no sé, por ejemplo, luciérnaga. ¿Luciérnaga? Sí. ¿Tú sabes lo que es una luciérnaga? Sí, esto de que al hombre por las noches he dicho. Muy bien, pues muy bien, sí, sí, pues sí, hay ganaderos, yo creo que a la mayoría le ponen nombres. Además ellos están orgullosos de que cuando yo los grabo que vea, yo como las llaman a todas. Si tienen 100, 100 nombres, que es complicado. Sí, sí. Llamar a tu banca, que si el que no las conoce mucho, todos le parecen iguales. Vale. Pues muy bien, muy bien. Ya veo que le tendré que dar yo una, si no, este no empieza. Pues no, pues así empezarías tú, ¿no, Cristian? Pues sí, yo empecé. Tu padre te regalaría una. Una. Aquí está, aquella. Aquella la primera. ¿Con aquella empezaste? Con aquella empecé. Con aquella empecé. ¿Cuántos años tenías? Pues aquello, pues tendría yo 15, no, no llegaba, no llegaba a 15 años. ¿Y ya te gustaban o...? No, siempre. O te dijo tu padre, toma esta para ver si te van gustando. No, es que mi padre las quitó. Mi padre las quitó. Tenía... Mi padre tenía dos o tres para casa y... Y pues trabajando en la construcción y tal, pues... Decía él que no tenía necesidad, que tal. Y cuando nació esa me dijo, toma esta para ti. Haz lo que quieras con ella. La crías, la vendes, haz lo que quieras. Yo creo que si volvemos 10 años atrás, no me la da. ¿Y por qué? Llegas a ver el bacalao que he montado aquí y no me la da. Dirá a buena hora de guinada. ¿Porque no quería que te pusieras con tantas vacas? No, en casa no quieren que... Bueno, ni en casa, ni tema de salud, no quieren que ande con vacas. Pero bueno, mientras aguantemos el temporal, tiraremos de ellas. Tengo aquí el suceso. Y aparte hay otra, una hermana de él y otro sobrino, si quieren. Yo el día que no pueda más con ellas, pues... Si ellos las quieren bien, si no, pues habrá que quitarlas. Pero nada, aquí hay guerra para bastante. Lo que sí que te veo firme es en que si sigues teniendo vacas, pues van a ser pardas. Sí, no voy a cambiar. Yo no voy a cambiar. Y a poder ser todo puro. Oye, me ha parecido interesante lo de esa asociación que habéis hecho. Yo creo que cuando acabe el reportaje te quieras de volver a comentar y si alguien se quiere poner en contacto con alguno de vosotros, de los que la habéis organizado. Sí. Somos tres. El presidente Cristian, el de Puente Arce. Que así tú... El nombre Cristian no se repite mucho por ahí, así que fácil le vas a encontrar. Eh... Javi, el de Bíoño. El que le llamamos Javi, el de Baniego. Bastante conocido. Que ese es el... El tesorero. Y yo que soy el segundo, el secretario. Cristian Ortiz, el de las Presillas. Cualquier problema... Bueno, tú preguntas a las Presillas, el de las Pardas y... Y te van a decir, Cristian. Solo las tienes tú. Solo las tienes tú. Solo las tengo yo. Y pues lo que te dije antes, es una asociación que hemos hecho pues eso, para que la gente que tiene menos de cinco o... 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 A ver, que yo empecé con... Con dos. Con una. Yo empecé con una. ¿Quién le dice el día de mañana el que empieza con una que no tiene veinte como tengo yo ahora acá mismo? Casi. Y que se vaya gente apuntando a tenerlas con carta. Que es... Es mucho mejor por la raza. Para tirar a... A la genética. Hay que tirar a la genética. A las vacas buenas. ¿Qué tiempo tiene esta becerra que tenemos aquí, Cristian? Esta becerra, mira... Tanto que... Hablábamos... Mira, esta es de mi padre. De una vaca que has grabado antes allá arriba con el campano. Pues esa es de mi padre. Esa es Siete Mesina. La Siete Mesina. ¿Qué tiempo tiene ahora? Ahora... Ella nació en abril. Claro, pero con siete meses. Pues ahora un año y medio va a hacer. Y esta también. Esta es... Hija de los mellizos de... Que hemos grabado allá arriba. De las otras cinco, sí. Esa es hija de esas. Y las tengo pues eso que te comenté. Las tengo separadas pues por ejemplo. Las cuatro grandes... Están... Yo las cuento peñadas. Bueno, sí. Estas grandes. Y esa está peñada. Que el de la batería. Y luego... Estas dos pequeñas que has grabado. Y aquella hatuca pequeña... Pues la separo por los temas del toro. Porque tengo miedo a que me las coja el toro. Y no quiero que me las coja tan pronto. Esta es la más vieja que tienes. No. La más vieja es la que me ha grabado mi padre. Ah. Aquella. Esta... Tiene diez años. Esta también tiene ya años, ¿no? No. Esta tiene siete años. Siete. Siete años. Esta era de Nani. Y pues... Muy noble, Tomás. Muy contento con la raza. Ya has visto que las cambiamos dos. Un crío y yo. Sí, sí, sí. Que si no suele estar el crío la suelo cambiar yo con mi padre o... O alguna vez con el perro. Que tengo un border collier y si tal la suelo cambiar con el perro. Pues... No. 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 Abre. Yo que tengo así. Escucha. No. 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 Tu intención es que continúe con otro trabajo, pero también con vacas. Si le tuvieras que regalar una para que continuase, de estas que tenemos por ahí, ¿cuál le darías? No, no le ves. La que le gusta. ¿Esta es la que le gusta? Sí. O sea, que no le gusta una ternera, le gusta una vaca ya hecha y derecha. Hombre, no es tocho, ya sabes coger bien. ¿Qué nombre tiene esta vaca? Esta es la ligera. ¿Esta es la que más te gusta? Sí, esta es muy noble. Es muy noble. Es muy noble, muy guapa, guapa cabecas, bueno, muy gordo. Esta es de las que más calificadas tengo. Esta tiene un 82. Esta es de las mejores vacas que tengo calificadas. Y ya ves, lo que te digo yo, de tocho tiene poco, pues esta es la más buena. Pero bueno, si un día me dicen que quiere empezar, pues bueno. Me dolerá, pero una de mis casas tendrá que marchar. Esta, ¿qué tiempo tiene esta vaca? Esta, seis años. Seis. Pero esta la tocó mucho, la dejó muy tocada el mosquito, bueno. Esta tuvo la enfermedad en la temporada pasada. Sí, esta casi, esta casi me la lleva al camión verde. La saqué, pero no contaba con ella, eh. La teníamos que levantar entre mi padre y yo, darla de comer a mano, porque no comían. Pero bueno, espero que aguante y que siga dando muchos partos aquí en casa. Bueno, pues nada. Bueno, Tomás. Esto toca su fin. Nada, cuando tengas algún otro cambio, eh. Pues no sé, que hay más crías o que las encuadras, a lo mejor a la cuadra, no sé. Sí, igual en invierno a la cuadra, pero en invierno a la cuadra yo no me puedo estar. Porque hay que ir a trabajar y no puedo estar. Y en invierno no me viene a ayudar nadie, mira. Pues muy bien. Pues nada, con esto vamos por finalizado el reportaje, ¿vale? Bueno, Tomás. Bueno. A ti para lo que quieras. Bueno, pues muy poco más que decir. Han podido verlo. Qué nobleza de vacas, qué maravilla. Vaca cárnica por excelencia. Y que una pena, sería una pena lo que nos comentaba Cristian, que esté desapareciendo esta raza. Aunque yo, por lo que veo por ahí, sigo viendo buenas puntas de ganado, de pardas. Y que ojalá se mantengan. Así que nada, esto ha sido todo. Sin más, hasta el viernes de la semana próxima. El alba mi amigo del amanecer, temprano el ganado tengo que atender. Pocas diversiones, bastante que hacer, rutina diaria, querer es poder. La nieve de enero, las lluvias de abril, el sol de verano tengo que sentir. Porque hombre de campo me hicieron a mí. ¿Puedes levantar las áreas? ¿D Book sería? El hacer es decir,